Bueno gente, ¿cómo está el tema de Nathaniel Méndez Line? Que está jugando para el Derby County Football Club de la League One Que vendría siendo la tercera división del fútbol inglés O sea, una abajo del Championship inglés Se antecede a la Premier League Bueno, este jugador recién llamó la atención Según estaba leyendo por un periodista o comunicador Que actualmente reside en Estados Unidos Que es Juan Rodas Luego ahí vinieron algunas investigaciones Por parte de mis compañeros de Ciudad Deportiva GT Y a fin de cuentas han llegado a la conclusión De que ya ha existido algún tipo de comunicación Con la Federación de Fútbol de Guatemala Exactamente con la gente que está alrededor de Luis Fernando Tena Que es el director técnico de Selección Nacional de Guatemala Hay interés por parte de ambas partes Obviamente a Guatemala le convendría mucho Tener a este centrocampista de 31 años de edad En las filas de Selección Nacional de Guatemala Sobre todo por el recorrido que ha tenido Este jugador, su debut lo hizo en el Wolverhampton Que actualmente está compitiendo en Premier League Entonces tiene un historial bastante bueno Y me parece que podría ser un jugador que a la hora de venir a Guatemala Podría aportar bastante al combinado nacional La raíz que tiene como guatemalteco proviene de su abuela Que según informa Ciudad Deportiva GT Está residiendo en este momento En Petén Entonces si hay descendencia guatemalteca Que le permitiría enlazarse a la Selección Nacional de Guatemala En un futuro Obviamente el proceso A la hora que Mendes Lain De el ok Pues me parece que Tardaría un poco Como ha sucedido con Rubio Mendes Rubín Como con Aarón Herrera Que está en los últimos trámites Para poder aunarse a Selección Nacional de Guatemala No se sabe Como han compartido Varias personas de los medios de comunicación Si su unión Será para antes de que se dispute Copa Oro Si podrá jugar Copa Oro Si podrá jugar eliminatorias En fin Existe la posibilidad Existe la posibilidad Y eso es lo más importante para Guatemala Que tendría un legionario más Conocido un poco tarde Eso sí Porque 31 años Ya entra en la recta final De su carrera Aunque recordemos Un jugador de Europa Está mucho mejor formado Que un jugador Formado Valga la redundancia En Guatemala Me parece que es una gran opción Una gran opción Lo de Nathaniel Mendes Lain Y que podría aportar bastante A la Selección Nacional de Guatemala Vamos a ver como sigue El proceso este La federación De la que ha tenido comunicación No directamente Luis Fernando Tena Pero obviamente Que ya algo ha de saber Ya material Le han pasado Para que pueda ver Cuál es el desenvolvimiento Del jugador Del Derby County Y esperemos Que todas las cosas Vayan De la mejor forma Para que este jugador Pueda añadirse A la Selección Nacional De Guatemala Y dar lo mejor De su aporte ¿No?